Playa Limbo sigue sorprendiéndonos con su música, esta vez se unieron a uno de los cantantes más queridos del pop mexicano, Calimba, con quien reinventaron el tema Creer, y la idea de este featuring surgió durante el 2000 Pop Tour. Estábamos ensayando un acústico en los camerinos, él pasa por ahí y se regresa y nos dice, a ver, tocan esa canción otra vez, la tocamos y nos dijo, me encanta esta canción, ¿de dónde la van a presentar? Le dijimos, no, fue un sencillo y estamos ensayando un acústico, y nos quedamos con esa idea y de repente se nos ocurrió invitarlo, es decir, hagamos una versión nueva que tenga otros elementos e invitemos a Calimba a hacer un dueto con nosotros. Para este tema, Playa Limbo buscó darle más peso a las voces tanto de Calimba como de Jazz Reyes, por lo que se le dio un toque más acústico. Todavía desnudar mucho más la canción, entonces, pues ya no hay batería acústica, se tocó el cajón, piano acústico, o sea, creo que la premisa era reducir a su máxima expresión la música, hacer lo más acústica, orgánica posible para que lucieran un poco las dos voces, que era lo que nos encantó tanto en los 2000s como cuando ya llegó al estudio. Curiosamente, el 2000 Pop Tour fue una grata experiencia para Playa Limbo, pues se reunieron con grandes amigos, además de cantarle a toda una generación a la que le tienen un gran cariño. Fue muy divertido, o sea, todos los shows salíamos con unas sonrisas, es muy divertido las colaboraciones, yo en la persona me quedé con ganas de poder tocar con Nicky Clan, no nos tocó con ellos, pero bueno, la verdad es que es lo bonito de estos conceptos, tiene mucha rotación de artistas, se ha visto con los 90s Pop Tour. Además de este tema, Playa Limbo espera lanzar este año un nuevo álbum, donde no descartan hacer más colaboraciones, una de ellas con Los Rumberos, con quien tienen una gran amistad. Estabamos una vez en el taller, hicimos una canción que nos encantó y la vamos a sacar con ellos, pero nuestra meta este año es sacar un disco, nosotros somos gente de discos, y además con un concepto como hicimos con Khodorovsky, ahora estamos en el proceso de composición, siempre nos gusta encerrarnos por ahí un par de semanas a Lejos del Mundanal Ruido, lo haremos, y pues nuestro plan está que antes de este año tengamos otro disco fuera. El tema a creer de Playa Limbo con Calimba ya está disponible en plataformas digitales, con imágenes de Rodolfo López, para WIPI TV, Octavio Jiménez. Amigos de WIPI TV, somos Playa Limbo y les mandamos un saludo.